A comienzos del siglo XIX, un filósofo llamado Immanuel Kant, escribió una obra de muy fácil lectura, escrita precisamente a modo de propaganda. ¿Propaganda de qué? Propaganda de un movimiento cultural y filosófico de gran importancia, llamado la Ilustración. Kant llamó precisamente a este folleto de divulgación, ¿Qué es la Ilustración? Con ese título, si lo pones entre comillas, lo puedes encontrar en internet. Ha sido traducido a muchísimas lenguas, también en nuestra lengua española lo consigues. ¿Qué es la Ilustración? La idea central del filósofo Kant, es que ya la humanidad ha llegado a un punto de madurez. Es decir, ya no somos niños, ya no somos menores de edad. Para Kant, la Ilustración es aquel movimiento, repito, cultural, intelectual, filosófico, que anuncia la llegada de la mayoría de edad. Y así como el niño va de la mano del papá, pero el adulto ya no necesita de esa clase de guía, así también Kant dice, no debemos buscar ya tantos profesores o maestros que nos digan dónde están las cosas, ni qué es lo bueno y qué es lo malo. No debemos buscar tantos jueces que nos digan qué es lo justo o lo injusto, ni tampoco necesitamos predicadores que nos estén hablando de qué es pecado o qué es virtud. De acuerdo con Kant, ya no necesitamos esa clase de ayudas, ya no necesitamos de esa mano que nos sostenga y nos guíe, porque ya crecimos, ya somos mayores de edad, a eso se le llama autonomía, somos autónomos. Cada uno puede descubrir por sí mismo, utilizando su propia cabeza, utilizando su capacidad racional, cada uno puede saber qué es lo verdadero, qué es lo bueno y qué es lo justo. No se necesitan predicadores, no se necesitan profesores y no se necesitan jueces. Esa es la idea que tiene Immanuel Kant. Y resulta que esto está en un contraste muy interesante con el Evangelio de hoy, que fue tomado del capítulo número 11 de San Mateo. Porque lo que nos dice San Mateo es que Cristo se presenta como aquel que alivia, aquel que recibe nuestras dolencias. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Pero Cristo, oígase bien, Cristo también dice, mi yugo es suave, mi carga ligera. Es decir, Cristo no es el predicador de la autonomía. Cristo no está anunciando la autonomía. Cristo está diciendo que Él tiene su propio yugo, que Él trae un yugo a nuestra vida. Es decir, que de todas maneras, si hay un camino que hay que seguir, si hay una obediencia que hay que seguir. Claro, lo que dice Kant se parece mucho a lo que había dicho otro alemán, Martín Lutero. Martín Lutero decía, mire, ya tenemos la Biblia, y ya en la Biblia cada uno puede leer y cada uno puede entender. La diferencia es que Lutero vio la autonomía en la Biblia y Kant ve la autonomía en el uso de la razón. Pero, ¿qué pasó en el protestantismo? Lo mismo que sucede en nuestro tiempo. Es decir, que en el protestantismo, de una misma Biblia, salen torrentes y torrentes de interpretaciones y por eso resultan tantísimos grupos que tienen toda clase de enseñanzas y todos se basan en la misma Biblia, pero enseñan cosas opuestas, enseñan cosas distintas, porque según ellos bastaba con la Biblia. Y lo mismo sucede luego con la mentalidad racionalista. Sí, cada uno tiene su propia cabeza, pero luego con esa única cabeza y con esa manera de pensar, pues lo que viene a acontecer es que cada uno empieza a decir a mí esto me parece que es bueno y entonces yo lo voy a volver una ley y otro dice, a mí eso no me parece que es bueno, entonces me invento la ley contraria. A eso lleva la soberbia de creer que cada uno puede definir por sí mismo a su manera y según su entender, eso se llama subjetivismo y eso conduce al relativismo. Por el contrario, lo de Cristo es, hay uno que es el Maestro y el Señor y es en la unidad que encontramos en Cristo donde todos podemos descubrir de modo pleno cómo se vive la vida humana y cómo la sociedad puede tener su verdadero fundamento. Esta es la hora entonces para tener el valor de volver hacia Cristo y más allá de la presunción de un Lutero o de un Kant proclamar a Cristo como único Señor de nuestras vidas.